El programa mundial que es el programa mundial del Fondo Verde, seguramente el Fondo Verde del Clima, un programa que se baja a través de la ONU y específicamente dentro de la ONU el PNUD. La provincia de San Juan, digamos este proyecto mundial, llega al Ministerio de Ambiente de Nación, se redistribuye a todo el país y obviamente San Juan se adhiere, firma un acto acuerdo y dentro de este Fondo Verde hay un programa que se llama Productoras de Bosque Nativo, es un programa que está destinado a mujeres que viven en el bosque nativo y que trabajan en el bosque nativo. Así que nos pusimos a trabajar con los técnicos nuestros, con las técnicas nuestras y bueno, hemos conseguido un monto para poder desarrollar actividades justamente con esta comunidad que es precisamente una comunidad que se encuentra en el departamento de 25 de Mayo en la zona de Lencón, en la laguna de Guanacache. ¿Con ustedes? ¿Con quienes ustedes ya han desarrollado otras actividades, pero con los hombres y con la familia en general, no? Claro, a ver, nosotros venimos trabajando muy fuertemente con todas las comunidades campesinas y las comunidades originarias. En lo relacionado con las comunidades originarias de la zona de 25 de Mayo de Lencón, bueno, la verdad que hemos llegado a todas, estamos tratando de llegar a todas con trabajos como la apicultura, la harina de algarrobo, distintos proyectos, ¿no? que hemos conseguido financiamiento nacional y lo estamos volcando allí. Y en este caso particular, nosotros con la cooperativa Martina Chapanay, así se llama la cooperativa, que está integrada absolutamente por mujeres de aquella zona, comenzamos una relación justamente el año pasado, y luego se dio esta posibilidad de poder llegar a conseguir estos recursos para que podamos implementar y desarrollar un trabajo en conjunto. Digamos que la Secretaría de Ambiente, por la bajada de línea del señor secretario, y porque nosotros también estamos en esa sintonía, tenemos una fuerte dedicación con nuestros equipos técnicos para poder llevar a cabo justamente este tipo de proyectos, ¿no? Básicamente, ¿qué actividades van a proponer a las mujeres cooperativas? Has llegado con algunas horas de anticipación. Nosotros tenemos planificado viajar mañana miércoles, ya hemos tenido reunión, pero mañana miércoles estamos viajando a la zona de Lengón con dos técnicas biólogas y una abogada para poder definir la estrategia final. Ya hemos tenido conversaciones, ha venido gente de Buenos Aires que ha venido a monitorear justamente cómo está la instrumentación de la ley de bosque y también del fondo verde. Eso aconteció en el mes fin de noviembre, principio de diciembre. Estuvieron dos semanas monitoreándonos de Buenos Aires. La gente de Buenos Aires ya estuvo reunido con ellos, junto con nosotros, y lo que mañana vamos a definir es la estrategia final. Nosotros pensamos que vamos a llevar a cabo también apicultura, harina de agarrobo y producción de dulces con lo que la naturaleza les brinda a ella en esa zona. ¿Siempre atendiendo al cuidado y la preservación del bosque como base? Es el objetivo uno y primordial. Todo lo que se desarrolla a través de la Dirección de Bosque Nativo, perteneciente a la Secretaría de Ambiente, tiene como objetivo preservar, cuidar, mantener y monitorear permanentemente el bosque para que el bosque siga siendo tan importante para nuestra humanidad y para nuestra comunidad en particular. Así que todos los objetivos están direccionados hacia aquel sector. ¡Gracias!